Adriana Thomas era originalmente una esclava de Intergang y se ofreció a Black Adam como soborno. Finalmente se enamoró de él y gracias a la intervención del Capitán Marvel se convirtió en un héroe. Atrapada como una estatua, Osiris la liberó en el día más brillante. Hola a todos y bienvenidos a Comics Story. En este video les relataré brevemente la historia de Isis, su origen, sus primeras apariciones, etc. ¡Comencemos! Adriana Thomas era una ciudadana de Kandak que era conocida por luchar contra el régimen corrupto del país. Después de que Black Adam asumió el control, se convirtió al principio en una amiga y luego en su esposa y consorte real. Él le otorgó superpoderes para que pudiera servir junto a él en la creación de un nuevo orden mundial. El origen de la edad de plata del personaje es algo diferente, ya que ella era una maestra de escuela que encontró un colgante mágico que le otorgó poderes cuando dijo en voz alta, ¡Oh poderosa Isis! Este personaje probablemente vivió con el resto de los personajes de Fawcett en la Tierra S. El personaje es uno de los pocos que apareció primero en televisión y luego fue adaptado para cómics. Había aparecido en la última parte de Shazam! Easy Sour en su propia parte de la serie titulada Los Secretos de Isis. Posteriormente fue transferida a los cómics, donde apareció por primera vez en Shazam número 25 en 1976. Aunque finalmente se le dio su propia serie, no logró mantener un número significativo de seguidores. El personaje fue reinventado algún tiempo después para el arco de la historia de un año 52, donde ella sería la consorte de Black Adam y gobernaría conjuntamente sobre Kandak. Su primera aparición aquí fue en el número 3 como Adriana y en el número 12 como la superpoderosa Isis. A todos los efectos, la versión de la Edad de Plata del personaje y la versión moderna no tienen un vínculo directo. Aunque Crisis en Tierras Infinitas reinició la mayoría de los personajes en el universo DC, aparentemente podría aplicarse a ella también. Así, el personaje tiene dos periodos distintos de su existencia. La versión de la Edad de Plata estuvo plagada de los mismos problemas que muchos otros personajes de la Edad de Plata, siendo que el desarrollo del personaje no ocurría muy a menudo y especialmente no para los personajes marginados. El personaje de 52 tampoco progresó, pero por motivos muchos más cercanos a la necesidad de la trama de la serie. Como la persona que reformó a Black Adam, su comportamiento tenía que ser incorruptible y le enseñó mucha compasión. Murió la primera vez con esta misma mentalidad. Al igual que con la mayoría de los personajes de la Edad de Plata, esta versión del personaje no tenía ningún arco de la historia real de Nota, incluso en su serie homónima que duró solo 9 números. Antes de continuar, no olviden suscribirse si no lo están para conocer más super interesantísimas historias de sus personajes favoritos de los cómics. ¡Continuemos! El arco de la historia más significativo en el que participó el personaje es incuestionablemente 52. En esto, en primer lugar, disiente de la forma en que se trata a su pueblo. Esto la lleva a la atención del nuevo gobernante de Kandak, Black Adam. Después de discutir con ella, decide ayudarla a encontrar a su hermano desaparecido, que había sido secuestrado por Intergang. Finalmente, Isis y Adam deciden casarse. Durante su matrimonio, un atentado suicida es detenido por Vic Sage y René Montoya, y los dos se convierten en aliados de la pareja real. La tarea de defender el país junto con la creación de un nuevo orden mundial ocupa la mayor parte de su tiempo, hasta que el país es atacado por los cuatro jinetes de Apokolips. Isis y su hermano son posteriormente asesinados, lo que provoca que Black Adam emprenda un alborotador asesinato de venganza. Más tarde, también desempeña un papel en el arco de la historia cuenta regresiva. Black Adam todavía está enamorado de ella y busca repetidamente que la resucite, pero finalmente se obsesiona tanto que no se da cuenta de que Félix Foss lo está manipulando para ayudarlo a liberarlo de la Torre del Destino. A medida que los dos finalmente se reencuentran, viajan a la Roca de la Eternidad, donde deponen al Capitán Marvel como el guardián del poder mágico. Esto los pone en conflicto con la Sociedad de la Justicia de América, aunque Isis está siendo consumida por su propia locura, como resultado de su muerte. Shazam regresa y convierte a los dos en estatuas como castigo por sus acciones. Durante el día más brillante, su hermano devuelve las estatuas a Kandak, pero no puede cambiar sus condiciones. Osiris decide que debe matar para que ella pueda vivir de nuevo, pero una vez que ella vuelve a la vida, lo regaña por hacerlo. En la historia de los nuevos 52, Adriana es una activista de derechos civiles que marcha contra el actual régimen opresivo de Kandak, gobernado bajo el aplacado representante de Estados Unidos, IVAC. Su hermano menor Amon, es un partidario secreto del grupo de resistencia de los justicieros llamados Los Hijos de Adam. Siendo plenamente consciente de esto, la joven caminante por la paz se preocupa por su seguridad y desaprueba firmemente su asociación con terroristas que bombardean a mujeres y niños. Habiendo escuchado que se dirigió con ellos para resucitar un héroe muerto hace mucho tiempo para liberar su patria, Adriana intenta convencer a las marchas por la paz contra el gobierno actual que son una mejor manera de hacerlo que pelear una guerra que no pueden ganar. Afirmar que enviar miles de grabaciones de video de sus aventuras grupales ha sido de gran ayuda para replicar que miles de personas en todo el mundo envíen sus saludos a su pequeña nación afligida por el dolor solo para señalarles que dicen que esto era una guerra y que eran las armas si alguna vez pretendían lograr un cambio real. Adriana estaba en una protesta no violenta filmándose a sí misma y a sus compatriotas cuando un amigo lesionado de los dos le advirtió a Adriana que los hombres de IVAC estaban a la casa de su hermano y su grupo. Ella dejó todo lo que tenía durante una sesión de paz de dos horas frente a la capital de Kandak para llegar primero a pesar de las advertencias de los informantes apenas llegando a tiempo solo para que le dispararan a su querido hermano donde él estaba justo delante de sus ojos mientras ella trataba de advertirle. La joven Kandakian ayudó a su hermano a completar el hechizo para resucitar a Black Adam quien rápidamente despachó a los soldados enemigos después de que su antiguo avivador preguntó quién era él. Llena de energía sacó su iPhone y lo filmó en acción pero su alegría pronto se convirtió en tristeza cuando fue acompañada por la muerte de su hermano. Cuando Black Adam voló y tomó los brazos abrazando su ideología. La versión de la edad de plata del personaje obtuvo sus poderes del amuleto de Atchebut. Esto le otorgó poderes similares al resto de la familia Marvel aunque un énfasis en la curación y la fertilidad está presente en esos poderes ya que esas son las responsabilidades de la diosa antigua. La versión pre-52 de Isis recibió los poderes de los dioses egipcios por el maestro hechicero Black Adam A diferencia de los otros miembros de la familia Marvel, en lugar de derivar sus habilidades de Shazam los poderes de Isis provienen directamente del mismo Black Adam. Cuando Isis pronuncia el nombre de Black Adam se transforma en el avatar de los dioses egipcios conocido como Isis. Isis también tiene la capacidad de compartir sus poderes con otros que elija por ejemplo Osiris, al igual que los otros miembros de la familia Marvel. Isis posee resistencia sobrehumana, autosuficiencia, velocidad sobrehumana, vuelo, fuerza sobrehumana, sabiduría, conocimiento sobrehumano, clarividencia, hipnosis, es omnilingüe, posee el poder de Atón, resistencia mágica, mejora corporal, teletransportación, misticismo, curación, invulnerabilidad, fuerza interna sobrehumana, telequinesis y control elemental. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compartanlo con sus amigos. Comenten de qué personajes quieren que hablemos en próximos videos y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los esperamos en próximos videos.